Los enlaces punto a punto permiten enlazar dos lugares mediante conexión inalámbrica. ¿Pero qué sucede cuando se requiere conectar más de un punto a un nodo central? Esto se conoce como punto multipunto y se realiza con la antena sectorial de WITEC. Esta ofrece una apertura de 120 grados y distancias elevadas. Veamos la configuración. Primero, conecte la antena sectorial CPE517 de WITEC a la red y utilice la herramienta Discovery para encontrar el equipo conectado a la red. Encuentre el enlace de descarga en la descripción de este video. La antena por defecto tiene la dirección IP 192.168.1.88, por lo que es necesario asignarle a su computadora una dirección compatible con este rango. En el icono de Windows, busque el panel de control e ingrese. Haga clic en la sección de redes e internet y luego ingrese a Centro de redes y recursos compartidos. En Ethernet, podrá abrir la configuración IP de su computadora. Ingrese en Propiedades, luego en Protocolo de Internet versión 4. Haga clic en Usar la siguiente dirección IP y establezca una dirección compatible con el rango por defecto de la antena. Una vez establecido, ingrese a un navegador y escriba la dirección IP de la antena sectorial. Ingrese con el nombre de usuario y contraseña Admin. La primera vez le solicitará realizar el asistente de configuración. Presione Aceptar. Si vuelve a ingresar posteriormente y desea completar el asistente nuevamente, solo haga clic en la opción de Wizard en el menú superior. Continuemos con la configuración. Presione Siguiente y establezca el país donde se encuentra. Luego, haga clic en Siguiente. Establezca la dirección IP que tendrá el equipo después de la configuración. Para este ejemplo, se utilizará por DHCP. Esta antena es la emisora principal, por lo que es necesario verificar que esté en modo DAP. Seguidamente, establezca en SSID el nombre de la red inalámbrica que va a emitir este dispositivo, así como el canal de operación. Luego de dar Siguiente, puede establecer el nivel de seguridad. Procure seleccionar un nivel de seguridad alto. Luego, escriba la contraseña que tendrá esa red y presione Aplicar. La antena sectorial ya está configurada. Ahora se va a configurar las antenas CPE 518, direccionales con 6 grados de apertura y cobertura de hasta 15 kilómetros. Mantenga la antena sectorial conectada a la red y conecte el puerto LAN del inyector POE de la nueva antena directamente a la computadora. Encuentre la dirección IP de la antena por medio de la herramienta Discovery e identifique si su computadora tiene un segmento de red similar. Si es así, ingrese a la dirección en un navegador. Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña admin. Puede que le muestre el asistente de configuración. Siga los pasos a continuación o bien seleccione la opción de Wireless y abra la configuración básica. Establezca el modo CPE o Cliente Wireless y presione el botón de Site Survey para seleccionar la red a la que va a conectarse. Luego, en la parte de Seguridad, establezca la contraseña de la red inalámbrica. Finalice presionando Aplicar para que se guarde la configuración. La antena por defecto está por DHCP, por lo que obtendrá una dirección IP de manera automática desde la red que está recibiendo vía inalámbrica. O bien, ingrese en la sección de Network y establezca la dirección IP que más le convenga.